Aquí tenemos más emociones en Mi País TV. Municipios como Acajutla son muy reconocidos por sus lindas playas y toda su oferta turística. Pero ahora nos vamos a trasladar hasta un municipio que también sobresale por su zona costera y también por su fe y tradiciones. Les hablo de San Luis la Herradura en La Paz, pues fuimos parte del cierre de sus fiestas patronales en honor a San Luis Gonzaga. Un municipio que celebra sus fiestas patronales con mucho entusiasmo y alegría es San Luis la Herradura en La Paz. En la ermita del Calvario las autoridades católicas junto a los feligreses ya se preparan, porque hoy es día de homenajear a San Luis Gonzaga. Bajo gallardetes de colores, velas y los cánticos del coro de la parroquia, parte la carroza que carga al santo patrono de los herradureños. En la parroquia San Luis Gonzaga entonamos un cántico y aplaudimos, mientras presenciamos el momento más solemne, pues el patrono San Luis Gonzaga aparece frente a sus fieles seguidores. La comunidad de San Luis la Herradura es un motivo de mucha alegría encontrar celebrándose la fiesta en honor a nuestro santo patrono San Luis Gonzaga. La reunión de la gente en torno a la devoción, pero es una expresión de fe, es una expresión también de comunión de la iglesia. Somos iglesia peregrina y esta es una expresión. Para el municipio significa identidad. El patrono en una comunidad va modelando el estilo de vida cristiana de todos los fieles católicos. Al proponerlo como patrono, nosotros estamos llamados a imitar su estilo de vida, a limitar sus bondades, para así hacernos amigos de Dios, como él también es amigo de Dios. San Luis la Herradura es, sin lugar a dudas, un lugar muy hermoso creado por Dios para nosotros y estamos llamados a cuidarlo, incluso a embellecerlo mediante nuestras buenas prácticas, pero sobre todo con una buena, muy buena relación humana. Bueno, invitarlos para que vengan, esperamos que mediante este medio de comunicación ustedes puedan ver la libertad con la que nos movemos. Realmente es un lugar con bastante, bastante seguridad y en el que hemos podido participar de las fiestas y de los juegos y de los distintos eventos que se organizan y les invitamos, ¿verdad? Volver a su tierra siempre es bueno, sin lugar a dudas está mucho, mucho, mucho más bonito, ¿verdad? Con el tiempo esto va volviéndose más hermoso. Continúa el recorrido hasta el barrio El Centro, donde la Santa Procesión se detiene para observar este hermoso detalle dedicado especialmente a San Luis Gonzaga. Los feligreses muy contentos gozan de esta bonita tradición. Yo me siento feliz porque estamos celebrando el santo y pues me siento bien emocionada porque yo ando en esto. Muy alegre de participar porque el pueblo también se siente emocionado al participar porque año con año es diferente. Hay mucha alegría en el pueblo religioso y el pueblo que disfruta de las fiestas patronales. Significa mucho porque es el patrón de nuestro pueblo y pues así como cada pueblo tiene sus tradiciones, nosotros también participamos de ello. Al retornar a la parroquia San Luis Gonzaga, nos reunimos y disfrutamos de la tradicional yema de torito. El señor alcalde se mostró feliz por celebrar al patrono San Luis Gonzaga. Me siento feliz, agradecido con Dios porque estamos celebrando nuestras fiestas patronales. Hoy este día es histórico para nuestro pueblo. El pueblo nos ha dado abasto para la cantidad de gente que nos ha visitado. Y créame que me siento contento, feliz de ver a mi pueblo que ha disfrutado de esta fiesta. Y para este hermoso municipio de San Luis La Herradura, lo mejor en sus fiestas de parte de su municipalidad. Nos sentimos muy contentos en esta fiesta, hemos traído acompañados, hemos traído la cultura, hemos traído el deporte. Y para mí, para Armando Girón, es un gusto, es un privilegio el poder estar celebrando esta fiesta. Así que agradecido nuevamente con mi Dios por la oportunidad que me ha dado de estar compartiendo con mi pueblo esta fiesta. Darles las gracias a todas las personas que nos vinieron a visitar de dentro y fuera de nuestro país. Créame que esta fiesta las hemos dedicado y las hemos preparado con mucho amor. Y invitándoles de ya a que nos sigan acompañando, porque las próximas fiestas van a estar mejor que estas, primeramente Dios. Y de esta forma tan especial, cerramos esta gran celebración. Muchas felicidades a San Luis La Herradura, por rendirle honores a su patrono San Luis Gonzaga un año más. ¡Aplausos! Queremos ver a nuestros municipios con desarrollo, impulsemos el turismo local. Hagamos que nuestras tradiciones y costumbres sean un motivo suficiente para dejar encantados a los turistas. Y cada vez que alguien decidirá hacer turismo, sea su ciudad la que visite. Dinamicemos nuestros municipios. Está de moda hacer turismo y son muchos los destinos que podemos disfrutar en un solo lugar. Y ese es nuestro querido El Salvador.